Buenas tardes, hoy revisaremos los currículos parvularios desde una perspectiva histórica. El currículo parvulario se fue estructurando a través de la historia con los aportes y esfuerzos de muchos estudiosos de la pedagogía infantil, valiosísimos aportes diría yo, para poder llegar a la consecución de estas modalidades curriculares. Entre ellos hemos puesto los más destacados que son Federico Froebel, María Montessori, las hermanas Agassi y Ovidio de Crowley. Vamos a revisar brevemente cada uno de ellos. El currículo froebeliano se basa fundamentalmente en tres fundamentos, que son el filosófico-religioso, el fundamento pedagógico, el presicológico y el currículo froebeliano. Principales ideas de esta modalidad curricular Para Froebel, lo fundamental era conocer el fin básico de la educación, porque de ello se desprenden todas las orientaciones para su práctica. Si se plantea objetivos en el currículo, pues a algún lado vamos a llegar. Entonces es importante, es lo primero que debe hacer. Promulgó la educación integral basada fundamentalmente en una educación religiosa y en el autoconocimiento del hombre y la naturaleza. Obviamente, el currículo froebeliano apunta sobre todo al fundamento religioso. De hecho, señala que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y que por esta razón el hombre debe actuar como Dios. Planteaba que la educación debe tener como característica básica el respeto al hombre. Debe ser dinámica y adaptable a los diferentes rasgos que cada educando posee. Y tanto es así que él no se equivocó y hoy en día todavía sigue vigente este currículo y se lo aplica. Muchos, muchos de sus criterios se han tomado en cuenta en las planificaciones curriculares infantiles, porque en realidad como parvularios debemos tomar en cuenta esas características diferenciadoras que poseen los niños. El currículo montessoriano se basa en el fundamento biológico-psicológico, el fundamento pedagógico, el fundamento religioso. Los conceptos básicos que se manejan dentro de este currículo montessoriano, se señalaba que la educación tiene por objeto desarrollar energías que están dentro del niño. Y es así, cada uno de los niños tiene bastantes energías que solo pueden desarrollarse a través de las actividades. Actividades lúdicas, actividades sociales, recreacionales que se realizan dentro del jardín infantil. Que respecto al niño, la educación tradicional, decía, no lo ha considerado como personalidad humana viviente. Es decir, que solamente se lo ha contemplado como objeto educacional sin darnos cuenta de que es un ser humano viviente. Es decir, una personalidad humana viviente. Los principios de este currículo montessoriano manifestaba que para que nazca la pedagogía científica, se precisa que la escuela permita que el niño manifieste libremente su naturaleza. Está a favor de la libertad, no de la limitación. Tiene que el niño actuar libre y espontáneamente. Sacar su personalidad, ser quien es bajo este principio. Señalaba que la libertad debía ser sinónimo de actividad, entendiendo que el objeto de la educación es el disciplinar para la actividad, para el trabajo, para el bien, no para la inmovilidad y pasividad. Aquí podemos darnos cuenta de la relación que tiene con el currículo frohebeliano. Todos ellos transversalmente implicitan el fundamento religioso. De hecho, en nuestra Biblia también, Dios nos dice que no quiere ser estibios, sino fríos o calientes, pero no tibios. En este sentido, los niños tienen que actuar. Tienen que ser sus propios forjadores de aprendizajes. En tal sentido, tienen que actuar, trabajar y, por supuesto, disciplinar todas estas actividades. Para un programa educacional científico, manifestaba que se necesita una escuela que permita al niño desarrollar libremente su vida personal. El fin educativo de este currículo, el niño es la causa y la guía transformadora. Es decir, todo gira en torno a él. Las planificaciones, los objetivos, las actividades, todo lo que se haga es causa y él guía esta actividad transformadora. Se debe llevar al centro la personalidad del niño, dejarla obrar, permitirle y facilitarle una expansión libre y armoniosa de acuerdo a la ley de su propia vida. El currículo agaciano. Tiene sus fundamentos pedagógico y su fundamento religioso. Nuevamente, hago la relación con los dos anteriores. Vemos una constante aquí que es el fundamento religioso. Entre los conceptos básicos que maneja el currículo agaciano, señalaba que la educación se sintetiza en la expresión dejar vivir y hacer vivir. Es decir, un posibilitar el desarrollo armónico del niño. Dejar vivir en el sentido de dejar actuar y hacer vivir, porque es el educador el que tiene que estar al frente para regir también esa posibilidad de actuar, esa posibilidad de vivir del niño. Sobre el niño se lo conceptúa como un germen vital que aspira a su entero desarrollo, pretendiendo que crezca sano, robusto, ordenado, inteligente, civilizado y bueno. Germen vital, es decir, una semilla que tiene que florecer, que tiene que germinar, que tiene que dar sus frutos. Y para ello hay todo un proceso que se debe realizar. Dentro de los principios de este currículo está, para viabilizar la educación, ratifica el principio de autoactividad, enfatizando el carácter dinámico de vida que éste debe tener. El principio de autoactividad, es decir, todo lo que el niño actúa, todas las actividades que él realiza por sí mismo, deben ser dinámicas, deben ser flexibles. Manifiesta que el ejercicio de la libertad promueve la iniciativa espontánea, infunde coraje, crea el estímulo de independencia y el germen de responsabilidad. Efectivamente, cuando un niño se siente libre, puede hacer muchas más cosas que a lo mejor si está coaccionado con una persona que le está poniendo límites, que no lo deja actuar, que no lo deja hacer, agrega un principio específico para la educación parvularia, que es el del juego y orden, entendiendo que el juego es la actividad por excelencia del niño. Muchas de las veces se puede pensar que el juego no tiene nada que ver con los aprendizajes, pero en educación parvularia el juego es decidor. A través de las actividades lúdicas, a través de las actividades de recreación, se pueden desarrollar muchas destrezas, se pueden desarrollar muchas áreas del conocimiento y esto beneficia indudablemente al desarrollo integral del párvulo. El fin educativo. Postulan que a partir de una educación integral, ve como objetivo principal estimular, promover y orientar la potencialidad del sujeto. En el fin se ve reflejado todo lo que hemos dicho acerca de este currículo, es decir, desarrollar al párvulo en todos los sentidos, en todas las áreas, considerándolo como una unidad efectivamente biopsicosocial. Por último, tenemos el currículo de Krolliano, que se fundamenta en lo biológico, psicológico y en lo pedagógico. Conceptos básicos. En este currículo no se ha tratado de elaborar nuevas teorías, sino más bien de poner en práctica los aportes que ya muchos han dado al respecto. Dentro de los principios que postula este currículo está el principio de realidad, puesto que es necesario preparar al niño para la vida. Es una lógica trivial iniciarlo en lo que es la vida. ¿Cómo entendemos esto? Si estamos educando a un niño para que luego se desenvuelva en la vida, entonces tenemos que ponerlo en contacto con esa realidad. No tratar quizás de poner cosas que luego él no va a hallar ninguna relación en el desarrollo de su vida. El principio de unidad, globalización o concentración. Crear un vínculo común entre todas las materias. Hacerlas converger o divergir de un mismo centro. Es al niño hacia lo que todo se dirige. Es del niño de lo que todo irradia. Si tenemos algunas materias dentro del currículo parvularia, todas estas materias se deben relacionar. Todas ellas deben actuar interdisciplinariamente. ¿Para qué? Para conseguir el objetivo que es que el niño aprenda. El principio de individualidad. Un niño no es otro. Son diferentes. Hay grandes diferencias entre los niños. Inclusive ni los gemelos son idénticos. También son diferentes. Entonces este es un principio a tomarlo en cuenta. Cada niño tiene sus propias características y por ende sus propias actitudes. El principio de relación. Las relaciones del niño con los demás hombres implica las relaciones en primer lugar con sus padres, después con los que le rodean y por último con la sociedad en un sentido cada vez más amplio. Muchas gracias. Muchas gracias.